Música 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 Dice que el amor es al cielo, en libertad sentir preso, que al espejo lloran mis miedos. Dice que el amor es al cielo, que al espejo lloran mis miedos, que al espejo lloran mis miedos. Dice que el amor es al cielo, que al espejo lloran mis miedos, que al espejo lloran mis miedos. Dice que el amor es al cielo, que al espejo lloran mis miedos. Dice que el amor es al cielo, que al espejo lloran mis miedos. Dice que el amor es al cielo, que al espejo lloran mis miedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!